de la mañana de jueves. No va a ser la excepción para las próximas 24, 48 horas, incluso es una tendencia también aquí en nuestra ciudad, a pesar de las mañanas frías, que es muy habitual en esta época del año, al menos aquí en Puebla con 9 grados esta mañana. Nos vamos recuperando porque hoy la temperatura máxima va a alcanzar hasta los 22 grados Celsius, cielo parcialmente soleado y por la noche solamente algunas nubes y 15 grados. ¿Qué nos espera para estos próximos días, viernes, sábado y domingo? Tal parece que la tendencia de la nubosidad parcial continúa en vigencia aquí en nuestra ciudad, con mínimas de 8 a 9 grados y máximas de 24 a 26 grados Celsius. En cuanto al reporte de Tlaxcala, también muestra un pronóstico muy similar al nuestro, mañanas frías, tardes templadas para hoy, mañana y el viernes, donde seguimos destacando ese ambiente frío, valores de un solo dígito de 8 a 9 grados y máximas que se concentran en generar un tiempo templado de 22 a 23 grados Celsius. En cuanto a Ciudad de México, 12 con 22, también es una mañana fría, se van a recuperar al igual que nosotros, viernes y sábado, el pronóstico prevalece de la misma manera. Hoy le dimos la bienvenida a la luna menguante, esto ocurrió durante esta madrugada y este próximo viernes, primero de noviembre, desde el otro, le damos la bienvenida a la luna nueva. Es el reporte meteorológico, le tenemos más aquí en Telediario, quédese con nosotros.